Sin poner paños calientes, creo que hicimos el peor partido desde que estoy en Intercity, desde la temporada pasada. Y bueno, a partir de ahí, reconocer los errores propios, como entrenador, como cuerpo técnico. Y luego, a nivel actitudinal, pues tenemos que dar mucho más. Porque si no, la categoría te pasa por encima. Bueno, creo que la reacción de los jugadores ha sido buena. Y deseando que llegue el sábado. Para tratar de demostrarlo. Al final, todo viene por consecuencia de algo. Y nosotros, evidentemente, estuvimos, creo que merecimos mucho más contra Málaga, contra Córdoba, contra Ibiza, contra Granada. Pero no terminamos tan descontentos como el otro día. En Sanlúcar no merecimos más. Entonces, tenemos que recuperar el juego, recuperar nuestra identidad. Cambiar lo que estamos haciendo mal, que el domingo se vio mucho. Y a partir de ahí, competir. Volver a ser competitivos. Y bueno, la verdad que la reacción de los jugadores es buena. Somos autocríticos. Y a partir de ahí, deseando, ya te digo, que llegue el partido del domingo. Lo veo siguiendo, llegando a los 50 puntos, no perdiéndoles respeto a la categoría y mejorando a nosotros. Es decir, no podemos mirar más allá si no mejoramos. Ir a partido a partido. Volver a la senda que creo que es capaz este equipo de hacerlo. Y a partir de ahí, veremos dónde estamos en los últimos 5 o 6 partidos. Pero sobre todo, lo que decíamos antes, todo llega por consecuencia de algo. Y nuestra primera causa es volver a ser competitivos. Ahora mismo el Algeciras es mucho más equipo que nosotros, a nivel competitivo. Creo que está muy bien trabajado por Lolo. Creo que tienen las ideas muy claras. Son un equipo que encaja muy poco. Encaja muy pocos goles. Que le saca mucho rendimiento a los goles. De hecho, tienen menos goles. Tienen un gol menos que nosotros. Entonces, es un partido duro. Un partido que si queremos competir, nos tenemos que poner al nivel de equipo y de querer que ellos tienen. Y bueno, estamos en ese camino. Confío muchísimo en mis jugadores. Confío muchísimo en cómo son. Y bueno, al final, si luego tienes que perder, hay formas de perder. Hay formas de perder divisas. No es la de Sanlúcar. Sí, el plan tenemos. Sacar 11. Y bueno, ahora mismo puede pasar de todo. Es decir, los jugadores están entrando todos muy bien. Sigo creyendo en todo. Lo que hicimos el otro día es un manchón y yo sé que no es el nivel nuestro. Pero ahora, evidentemente, puede que se mueva el árbol o puede que no. Es decir, vamos a ver. Pero esto es una cuestión de todos. De los que jueguen, de los que estén en el banquillo, de los que entran desde el banquillo. Cómo ha sido hasta ahora y cómo será hasta el final.